Música Música Ay, si quieres saber que soy, si quieres saber que soy, de Santo Domingo, de Santo Domingo, de Santo Domingo, de Santo Domingo Música Ay, si te vas, subí tu estrella Música 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 El sanguínto es la luna y el que se enamora El sanguínto es la luna y el que se enamora Por la ausencia que por otro llora Por la ausencia que por otro llora El sanguínto murió la tierra y dejala a nivel de paz El sanguínto murió la tierra y nombrá la capitana Rey de un blanco, el de la hermana Que se hace una cosa, al caer en su mundo Tan solo se cumplir, tan solo uno Tan solo uno, prima, tan solo uno Que se hace una cosa, al caer en su mundo